La carrera Conecta profundo por el left field Va atrás el left field La pelota está viajando, viajando, viajando Le dio una bestia La puso amarillita ¡Qué golpe! Gerard Encarnación trae dos más para las Águilas ¡Qué golpe! Gerard Encarnación trae dos más para las Águilas ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe!